Los deberes bien hechos, estas han sido las últimas declaraciones del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía respecto al carril bici, unas obras que se han evaluado y que se han concluido tanto en el casco histórico como en Estramuros, se desarrollan en los plazos previstos. Está dotando la ciudad de una infraestructura necesaria para poder seguir profundizando el cambio de modelo de movilidad y reduciendo el tráfico motorizado en favor de un transporte mucho más sostenible, sino que también estamos resolviendo cuestiones en materia de accesibilidad y que mejoran notablemente el entorno. El carril bici es un ejemplo de la implicación del Gobierno de la Junta de Andalucía en ese compromiso que contrajo la presidenta con el alcalde y que está cumpliendo estrechamente.